Hola gente de YouTube, no olvides por el canal, estamos con un nuevo video Hoy veremos el partido Uruguay vs México en los United Stantes Mi inglés universal amigo Hoy veremos un partido que yo quiero ver a Uruguay agarrar, poner en cuatro a México Y metérsela todita Y burlarme de un mamayema que le encanta exagerar a su gran país Llamado macho de tu remil remil putis Si gana este partido, van a ver que este mamayema le va a desmeritar el partido a Uruguay Pero si gana México, escuchen mis palabras, escúchela Le va a lactar todas las pijas a México Agarrale el macho y el pene y se lo chupa Si México empata, valimos ver Bueno gente, antes que empiece este video Comenta y dale like y suscríbete a este canal que eso me ayudaría muchísimo Los futuros violadores de México, Uruguay Realmente ver este partido es muy cercano a lo que veremos en la Copa del Mundo Ok, ya me acordé como son los narradores mexicanos El hino de Uruguay, respeto Y directrico, cogete a México ¡Vamos! Malico recordé el 4 a 1 ¡No mames wey! ¡Hay un pu... a ver! ¿Son Estados Unidos o México? El Duki juega, no sé de qué Duki jugaba para México A la mierda, ¿se mexicano cuánto mide? ¿Un metro de noventa? Ahí se escucha a los mexicanos alentando a su país Empieza el partido Ya empezamos bien Piedristri está ahí Yo no puedo dormir tranquilo cada vez Porque cuando duermo sueño con ese mamahuevo de Piedristri La verdad que sí, el ambiente del partido está increíble, amigo ¡Ay, no jodas! ¿Cómo te va a gambetear Piedristri? No, ya empezó México a la contra Pero empezaron a cagar A ver, ¿alguien me puede decir qué coño está pasando? Los dos están cagando cada balón Ni uno da un buen pase La garra de la Cruz, se la pasa al 14 De la Cruz, ¿qué coño? A ver, a ver, Uy ¿Entiéndase o no? Cuando juega con Venezuela, ahí se hace mierda Cuando están acá no hacen ni una coño No dan ni un solo pase Ni uno, ni uno Entiendo la ideología de John Hancroix Que dice que el juego simple no es tan simple Porque si fuera simple, todos los hubiesen ganado Uy Dios mío, los dos no dan buenos pases Los dos no dan ni un solo pase Buen centro de México Buena, buena, buena Pero el pase es una porquería Los dos no saben dar pase Piedristri, Piedristri, Piedristri No joda Se cayó un mexicano solito ¿Qué le pasó? ¿Lo tumbó quién? Ahí va México Contra el ataque de México Y no se entiende Es que no se entiende No se entiende Ni los mexicanos ni los uruguayos Con estos cinco minutos Ya sé cómo va a terminar este partido Ahorita Uy Ay, Dios mío Buenísima del mexicano ese Cómo la despejó No, ya empezamos otra vez, weón Uy, Piedristri Ay, qué falta Ay, qué falta Guatemalteco, coño de tu madre ¿Quieres aguacate? Te lo doy, guatemalteco Amigo Tardate medio siglo Hasta que se pintan las uñas La controla Mira, tiene que atacar el 3 mexicano Para quitarle el balón al ojo Que locura No, que locura Lo que hicieron los mexicanos Que locura Va con todos los piedristos Como la pica piedristos Puedes al centro de piedristos Uruguay, 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 Uruguay Gol No, son un par de cojos No se entiende Parada Pero no se para el partido Maldito arquero Hijo de puta Y Pedrita van verde Pero no se entienden No me la creo Estoy con la cámara apagada No puedes meter un gol Desgraciado Vamos En el mensaje Fija Ay, cur Araujo Araujo Oportunidad de México Clarísima Mamá huevo Buena de México Interceptada Perfectamente por Uruguay Va con todo México Centro No llega nada Ya México se está empezando a controlar Sí, interceptada perfectamente por Uruguay Dale Va México otra vez La contra de México Uruguay ¿Dónde estás perdida? No me la creo Oh, dale fue Ahora sí me la Contra de México Otra vez Es muy predecible ya México Ay, qué mierda Mira, me está sorprendiendo Uruguay ¿Qué está pasando ahorita con Uruguay? Uruguay está muy mal ¿Por qué te caes solo? Lo están vacilando Y por la vacilación lo agarró de la cruz De la cruz, de la cruz, de la cruz Por favor, de la cruz Pársala Y estoy en droga Viendo como Uruguay sufre con México Mira que se caen solos los uruguayos No me la creo Que otra vez México va a contraatacar Ahí va México otra vez Allá va México No me la creo Es que no jodas huevón No jodas Se la pasa cabaní Ahora un mexicano se murió Una pregunta serie ¿Quién es Raúl? Buena Eso me la creo No me la creo Me estoy diciendo tú Que te estás tirando por un mexicano que te tocó Te he enfrentado con la jardina Te he enfrentado con Perú Te he enfrentado con Colombia Con los venezolanos que todos los conocen que son más rústicos de la verga Ustedes que son rústicos con ustedes mismos Y te vas a tirar por eso estupido No jodas Se le cómeme la pega Se fue entonces Araujo Libra Sí Se fue el jugador del Barcelona Duró 29 minutos No la entiendo No me la creo Todos fallan los pases De partido literalmente Si son México o Uruguay Todos han fallado sus pases El humilde Cavani no puede jugar Contra los ofensivos Y animales mexicanos No lo dejan amigo Piedriti Ay Dios mío Piedriti Jol de Uruguay No me digan amigo Ahí va a ser dentro Un gol Qué golazo Qué golazo amigo No la Chat me arreglaron en el gol Me arreglaron en el gol Cómo lo puedo decir Ahora si ya me encantaron gol No jodas Pero gol Gol de Uruguay Saca chat chamo Sí voy a sacar el chat amigo No puedo celebrar el gol así No 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 puedo celebrar Golazo Por fin que me hicieron gol Pero no jodas No me dejan La primera vez No No Me quitaron las ganas de gritar gol Gol del rol del portero Y la aprovechó Y gol del número 2 Pero no fuese de raro viejo No te preocupes chamo Que fijo acaba en 3 a 0 Espero que sea así mano Momento para que el entrenador De Uruguay Le diga Dejen de cagarla Concéntrese Y no la cagues Por favor Piedriti Jugador mexicano Que no conozco su nombre Se la pasa de orinar Ay qué hermosa Jugada Armo México Una cosa es que no tomen En serio el partido Y otra es que jueguen Como la sub 15 Tiene razón Ey No me la creo Valverde Centro de Valverde No la creo Cómo la regalaron No me la creo Cómo la regalaron Cómo la regalaron Cómo la regalaron Ese es México Qué buen pase No Qué increíble pase Qué mal control de balón Acaba de hacer ese jugador Un buen centro Otra vez Gol No este es gol No 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 Buena Roche Roche amigos Los mexicanos sueñan mucho 3 a 6 Decían 4 a 1 Y ya acabó Ok Este primer tiempo Seré sincero Chat fue una porquería Metió gol y toda la huevada Y aparte me gustó Y me arruinaron el primer gol Cómo me pueden arruinar El primer gol No sean así Igualmente Un primer tiempo Malo la verdad Lo siento Pero fue malo El gol Que metieron Muy piola y todo Pero No pasa nada Esperemos que el segundo tiempo Uruguay agarre Garra Como le conocen A la garra charrúa Esperemos que agarre garra Y le hagan la paliza a México Eso es lo que estoy pidiendo yo Yo no pido más nada a Uruguay Yo no te estoy pidiendo Un milagro No te pido más nada Solo te pido Que hagas un partido Metas un golazo Y todos aquí Nos burlemos de México Nada más Igualmente México lo ha hecho muy bien Por eso estoy diciendo todo esto Porque México ha jugado bien Pero bueno Así es el fútbol A veces uno juega bien A veces uno mal Uno mete gol Uno no mete Uno aprovecha Entonces igual Mérito de México De hecho voy a ir a hacer Literalmente Lo que dice en la rueda de mexicanos Que la fiesta de las tribunas Está Es verdad Sale Reu en tu jato Para el repechaje Si pasamos Votamos a Apolo Por la window No, 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 no Si esa es la condición Mámame el huevo A nadie me tira Apolo por la ventana Tan locos Ahora si Empezó el partido Dios mío Empezó bien Pedristri La controla perfectamente Puede ser la contra Uy Dios mío No me la creo No me la creo Que se va a hacer gol No me la creo El gol A penalizan al partido A penalizan al partido Huevos México tiene la oportunidad Defiende perfectamente Interceptado Puede ser la oportunidad Este es fútbol No lucha libre ¿Quién te la tira? Rey Misterio No, no, no Ustedes están pensando Que esto es lucha libre Oportunidad de Uruguay El tercero Vecino Uy, que buena No, métela Métela Cavani 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 Gol 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 de Cavani Gol de Cavani Una vez papi Cavani Fuego México en tu culo Ahí está México Maxi ¿Dónde coño está México? ¿Dónde? ¿Dónde carajo está México? Hijo de puta Ay que me cuesta Me llega al pincho Me llega al pincho Me llega al pincho ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? Un de los mejores del mundo ¿Dónde está México? Dice No, México mejor que Perú Y todo esto Esto Que Uruguay arreglara Todos sus errores de pases Se concentraran en el partido Y lo hicieron Ya no cometen Ni un error de pases Ya no cometen Los errores de simpatía El primer tiempo Y lo están recuperando Doblete de De Doblete de Cavani Y no me la creo No me la creo Falla la La falla Que Uruguay Demonstrara Cómo es el poder Sudamericano Que México no venga Con sus mamadas Y que me chupen Uy yo me la creo La votaron Igualmente le digo Hay gente buena mexicana Le mando un besito A la gente buena mexicana Para mexicanos ultra Que le gusta insultar A los sudamericanos Chúpame el pelo Abrazos y palmas En la espaldita Y no pasa nada Uy mirá No Esos mexicanos tienen suerte No Eso está mal De por mí Eso está mal De los hinchos mexicanos Aunque su selección Pierda 3 a 0 No puedes abuchar Así a tu equipo Apolo Que piso en este partido Fuerte declaraciones De Apolo Acaba de decir Que los mexicanos Se la pueden pelar Todita Verdad Apolo Que te la pela México Parece que si Mira gente Se escuchan Abuchero mexicano Me parece mal Apolo que fue Estás enojado Ya 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 Cálmate 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 Ok Apolo te ha disgustado Apoyaba a México Apolo también le gusta el fútbol No se me voy a decirle Dile algo Apolo Insúltalos Insúltalos Dile Dile algo Pero no me muerdas No Apolo No me jodas Apolo No no Apolo Va con todo México Va a hacer a todo Uy no hace nada No llega a nada Chamu en tu video De la finalísima Se corrió el rumor De que Apolo Apolo apoyaba a Italia Porque se fue Desde el primer gol XD Así está la cosa Muchacho El diablo Te doy casa Te doy agua Cuido contigo Me muerde Y me maltrato Y así me pagas No me puedo enojar contigo Y dos asistencias De Piedristri No me la quedo México Golgana Puede ser golgana Amigo de México Este puede ser golgana Nada Rochera parón Amigo ya todos los poderes Están tirando al suelo Ya México Ya quiere que acabe este partido Yo si fuera México Ya quisiera que se acabe Cheo Ay papi No te pase de mierda Que coloquen al chicharito Que pongan a las dos Ramón Coloquen al niño de portero El partido se ha calmado Amigo Por los mexicanos Que no quieren Que le metan más goles La verdad Si México mete un gol Al último minuto Los mexicanos eran Gol gana Uy oportunidad De la cruz De la cruz De la cruz Ay no me la creo Uy no me la creo No me la conté Ay falta Ay va a entrar Godín Grande Godín Pedritri ya se está cansando Amigo Va Piedritri otra vez Puede ser la sintesi De Piedritri No me la creo La interceptada Por los mexicanos Marico ya el partido Se ha tornado aburrido Ya Uruguay No lo deja meter goles Ustedes son nuestro único Entretenimiento Puede ser la oportunidad Uruguay Gente a él le gusta Jugar con la mano ¿Verdad? Apolo deja Deja que te andes ¿Por qué no eres humilde? ¿Por qué no me has Entra Centro Ni nada Ay Dios mío No vamos a empezar otra vez Con los errores Que los pasos no llegan a nadie Música que Tequila No llores Que que cantando Se alegran los sudamericanos Te meten goleada México no llore Te mete la rata Uruguay ya se está Metiendo treito Llorando Va con todo México No lo dejen No, este tipo mexicano No, increíble ¿Qué hizo? Bueno, México se está reviviendo otra vez Uruguay el cuarto El cuarto El cuarto Y me cago en la puta Apolo Apolo Te puede salir de la cámara Es una pena Que Uruguay No haya conseguido Un amistoso Con una selección De nivel Al menos sirve Como calentamiento Amigos Supongo que estos cambios Que puso Uruguay Es para que le meta Un pijazo más alto A México Digo yo, ¿no? Puedo decir que los cambios Que hizo México Ha ayudado mucho Que no le meta Alguna goleada No soy responsable De lo que hace mi gato Ahora mismo Yo creo que fue mal idea Sacar a Piedristri Pero bueno Está muy cansado Por lo menos Nos vamos felices Con los balones Soy la única Que ve al gato No creo Apolo se lleva Todo el show Me cagó Juega mejor Apolo Que México Apolo Dice que juegas muy bien Apolo Sigue así, mano En estos momentos Podría ser gol gana Gol gana, no Gol gana, no Roche Ay, qué bonita Núñez No me la creo Humilde Núñez Gol, no me la creo Error El cuatro Para mí Lo que hizo Uruguay Hoy día Es un partido decente No el mejor Pero decente ¿Están gritando fuera? Me metieron tres pijazos Y me hice fuera No me la creo Y acabó el partido El árbitro dijo No, acabemos esta masacre Este partido Que literalmente Le metieron la rataza a México Acabó con un 3 a 0 Amigo Este partido No voy a decir Que fue el mejor de Uruguay Yo creo que este partido Hubiese terminado Con mucho más goles Todos queríamos Que Uruguay Le meta el pijazo A México Me parece exquisito Pero yo quería más Yo quería más Yo soy ambicioso Lo que digo Pero bueno gente Si se rieron con este video Me parece excelente Mi nombre es Lucía Huay Tamportivo Espero que tú De este video Dale like Suscríbete al canal Si te gusta mi contenido Y yo Me despido